Viene ya la Palabra del Señor, Amén Don Nacuajaco, Pequín, Saria, Cucaín, hermanos Viene ya, viene ya, la Palabra del Señor Viene ya, viene ya, la Palabra del Señor Una vez más, hermano Viene ya, viene ya, la Palabra del Señor Eso lo digo yo esta tarde Viene ya, viene ya, la Palabra del Señor El coro dice, reciba lo, hermano Reciba lo, hermano Reciba lo, hermano La Palabra del Señor A los que andamos esta tarde, hermano A los que andamos esta tarde, gracias Señor A los que andamos esta tarde, gracias Señor Viene ya, viene ya, la Palabra del Señor Viene ya, viene ya, viene ya, la Palabra del Señor Viene ya, viene ya, la Palabra del Señor A los que andamos esta tarde, gracias Señor A los que andamos esta tarde, gracias Señor Viene ya, viene ya, la Palabra del Señor A los que andamos esta tarde, gracias Señor Viene ya, viene ya, viene ya, la Palabra del Señor Viene ya, viene ya, viene ya, la Palabra del Señor 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 Viene ya, la Palabra del Señor Viene ya, la Palabra del Señor Viene ya, 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 viene ya, la Palabra del Señor Recíbanos, hermanos, recíbanos, hermanos, la palabra del Señor. Recíbanos, hermanos, recíbanos, hermanos, recíbanos, hermanos, la palabra del Señor. Viene ya, viene ya la palabra del Señor. La Palabra del Señor La Palabra del Señor A su nombre Hermano Alberto Gracias hermano Por esa melodía Y ahora amor Aleluya Señor Así le cantamos Aquí a paso Santa Gran Paz Gracias hermano Aleluya 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 Dios A su nombre Gracias 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 Aleluya Aleluyya Aleluyya